La sacó rápido y bien logra Grimaldo para pasar, rápido y bien logra Grimaldo para pasar Joao Grimaldo hizo un millonario valor tras ser convocado a la selección peruana para jugar las eliminatorias rumba al Mundial 2026 El extremo nacional alcanzó una nueva cotización de mercado luego de sus buenas actuaciones en Sporting Cristal Joao Grimaldo fue una de las sorpresas en la convocatoria de Juan Reynoso a la selección peruana para las dos primeras jornadas de las eliminatorias sudamericanas 2026 Ante ello, el extremo que pertenece a Sporting Cristal ha aumentado considerablemente su valor en el mercado internacional y se ha convertido en uno de los jugadores más caros de la Liga 1 Petson 2023 Según el portal especializado Transfermark, el futbolista nacional tiene una cotización de 1,3 millones de euros, anteriormente el atacante valía 750 mil euros Recordemos que el joven jugador se ha consolidado como titular en esta temporada en el club celeste, en total ha disputado 2.433 minutos en 36 encuentros oficiales en los que ha anotado 6 goles y ha brindado 6 asistencias ¿Y tú? ¿Qué opinas sobre Grimaldo? Déjanos saber en la cajita de comentarios si te gustó el video dale like y suscríbete al canal